¿Alguna vez te tocó acompañar a un familiar o algún amigo o alguna amiga en una enfermedad grave? ¿Sabías que hay una ley que le permite a estas personas, a través de un modelo de cuidados, tener una mejor calidad de vida? Esto, obviamente, no lo digo yo. La ley 27.678 te garantiza tener una cobertura integral en cuidados paliativos. ¿Pero de qué hablamos cuando hablamos de cuidados paliativos? Es un modelo de atención que mejora la calidad de vida de los familiares y de los pacientes que tienen una enfermedad grave o terminal, a través de la prevención y del alivio del sufrimiento. Además, tratan problemas emocionales, sociales y espirituales. Y se puede dar cuando se diagnostica la enfermedad durante el tratamiento o al final de la vida. Una enfermedad afecta más que el cuerpo, afecta todos los ámbitos de la vida del paciente y de sus familiares. Algunos síntomas y efectos secundarios son dificultad para dormir, para respirar, dolor, falta de apetito y algunas posibles soluciones son terapias integradoras, fisioterapia, medicación, entre otras. Pero además, los y las pacientes y sus familiares enfrentan depresión, desesperanza, miedos. Y ante estos efectos, los tratamientos son grupo de apoyo, asesoramiento, reuniones familiares, entre otros. Ahora ya sabes, si sos paciente o familiar y estás pasando por un momento grave de salud, hay una ley que te garantiza tener una mejor calidad de vida a través de los cuidados paliativos. Porque posta es tu derecho.